Buenas tardes a todos, voy a cambiar mi intervención a inglés, ya tengo estas órdenes que tienen que ser en inglés, nos están llegando a lo más y para evaluar los feelings y demás que ser en inglés. Bienvenidos a Eucladi, a este track número 3, de evaluación, y educación, y educación. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de ser la directora de esta sesión, porque este track viene de la Grupo Real en Salamanca, y este grupo, como saben, es parte de la computación y la investigación de investigación, con la investigación, métodos y educación. Este es el área de la Universidad de León, en la Universidad de León, y nuestro grupo de investigación trabaja con el equipo de la Universidad de Salamanca. Es un placer estar aquí en este track, y como he visto en tu composición, en la Universidad de Salamanca, los estudiantes se han hecho en la evaluación a la cuerda de la universidad, también a nivel, también a nivel de clase, y también a ideas de cómo acceder a los estudiantes. Así que creo que podemos tener todas las perspectivas, y muy enriquecedores, ya que algunos son en educación superior, algunos son en educación superior y secundaria. La educación superior es para la educación superior y en educación. Así que muy, 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 muy agradecido a q a la institución, porque yo quiero presentar los dos grupos. Este es el grupo de la Universidad de León, y el grupo de la Universidad de León, y que trabajamos en educación superior, y también las acciones de educación y las políticas de educación. Y también se ha estado en este acto, porque no solo se asesina, sino que también se asesina de las acciones que los estudiantes o otras instituciones hacen para mejorar el resultado de estos asesinos. Así que es muy conectado con los entrenamientos de los estudiantes, y también las acciones que las escuelas pueden implementar en lugar a través de la primera fase de las acciones. Así que, muy bien, la presentación es la que tenemos en el programa. Tenemos alrededor de 10 minutos para presentación y 5 minutos para presentación. Y la idea es que presentamos y que nos vamos a hacer preguntas después de la presentación. Creo que es mucho más enriquecedor para el final de la sesión. Así que, voy a venir a la presentación. Tenemos la opción de presentar aquí, como puedes, o si. Entonces, esta presentación es sobre la presentación de las enseñanzas reportadas en el primer siglo XXI. Gracias. 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 Good morning. My name is Juan Carlos Rodríguez. This morning, I present the Cartmestine School in Mexico, California, Mexico. The authors, the authors, and Cesar, and Cortello Rodríguez. And we are the Instituto de Investigación Salud educativo of the Universidad de Roma, San Juan de Valle del Bordecaal de跟我 Iguro Rodríguez. The consult for the effective schools . The critical principle. There were proposed the instructional leadership and five-year school remained high expectations . pero el factor en efectivo. En el otro lado, Tonkin y Palde proponen un modelo que incluye el contexto y el producto. Chavis y Prima, consideran la actitud y motivación en el social y cultural nivel de efectivo. Slami propone el factor relacionado con el profesor de Platón de la escuela de educación. Por ello propone que la edición sea un camino fundamental en efectivo. El objetivo de la investigación general es analizar el impacto de los estudios que los estudios recibieron en efectivo de los estudios afectados. El objetivo de la investigación general es analizar el impacto de los estudios en efectivo. En el modo de necesidad de poder crear un modelo de la investigación general para los profesores y principales de los otros estudios. Estudio refleja sobre el impacto de la práctica, los actividades con el estudios efectivos de la investigación y que es un proyecto importante en el alrededor de los estudios. ¿Cuál es el objetivo de la metodología de los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo de la metodología? 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 es No, 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 no. Conclusion. No, 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 no. No, no, no. Thank you. No, no, no. No, no, no. 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 Sí. No, no. pero también es depende de la percepción o sea, por ejemplo, si yo te gripo aquí pero en mi caso estás acostumbrada a que te gripe a lo mejor te se como uno vamos a dejar una pregunta para después si tenemos tiempo, estamos en el horario gracias por la presentación por su presentación y por su presentación Hola, mi nombre es Anima, soy el presidente de la Universidad de Barcelona y soy el presidente de la Universidad de Barcelona. El presidente de la Universidad de Barcelona y el presidente de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona y la Universidad de Barcelona y el presidente de la Universidad de Barcelona. y cómo se transforma en el proceso. Como cada la vida es diferente, es posible identificar los procesos de los procesos. Lo que hemos propuesto es la metodología para desarrollar las tecnologías. Y así es el objetivo de la definición de la definición de la definición de la definición de la evaluación de la teoría que es la definición de la evaluación de la teoría que está usando y ayudar a tratar de adaptar la elaboración de la teoría 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 de la teoría. Tras dos tonos tiempicos y proporcionar diferentes son las teorías de la teoría 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 de la teoría, se trata de enfadadería de Studentsbozir, el principio Luis são definir la forma de tratar dos teX� no cuantos, de los diferentes fuentes de acceso a los estudiantes. Por ejemplo, el accedimiento de una aplicación, pero también en el área de la Universidad, la regulación dice que la aplicación de una aplicación es una aplicación de la aplicación. Así que hay diferentes aplicaciones y la aplicación de la aplicación para los niños con el niño la idea es que los procesos de procesos deberían ser divididos en diferentes procesos que tienen otros aspectos. el texto formalizó el concepto de la filosofía, y se divide en diferentes piezas. En cuanto a estas piezas, el texto definido primero lo que se llama asesorina, que es un tipo de 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 asesorina, y también se divide en diferentes piezas. Así que el texto definido cómo se divide por los otros, que es un tipo de asesorina. El texto definido para que se divide a las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas. O sea, el texto definido para que se divide a las piezas de las piezas de las piezas. Y, por supuesto, todos los estudiantes han decidido, que los estudiantes han determinado cómo la pieza de las piezas 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 de las piezas. Los estudiantes han decidido a usar diferentes piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas, y también pueden también tener más asesorina, para que los estudiantes de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas. en la Universidad de México. Esto les parece que noiffen, y no poden incluso la laboral del foro. Y en función de los preguntas, los daqueles que... Y eso fue a la bebida. Además, en el trabajo de teatro de tecnología, y el profesor decidió seleccionar el proceso del de investigación. El profesor decía que había sido las pruebas de examen, del título que tienen un placer en diferentes recetas por los clíxicos de la obsesión, para que los recetas de la red. Los recetas de los clíxicos de los clíxicos de los clíxicos, y a lo mejor el título que se ha faltado, han publicado el título de la red en la obsesión. En el término de la obsesión del título de la obsesión y la obsesión de los clíxicos y decidió que se ha convertido en el sistema de capitalismo, entre el mundo y el mundo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y también de la satisfacción de los profesores y los estudiantes. En este caso, un de los profesores de los profesores, que también se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Y se ha convertido en el sistema de capitalismo, y se ha convertido en el sistema de capitalismo. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues la siguiente presentación es para Ángel. No había ni que repara. Gracias. 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 So, my name is Ángel, and I'm going to present the student development and evidence generation of common validity for a table of investigation of nature, student skills, and quality students. This investigation was carried out during a scholarship which came in the Albumos University of Oxford, California, and with the... I'm sorry, no, I'm sorry. So, the content. I'm going to divide these presentations in four main parts and a reference section. The first part is an explanation of the concept of student skills. The second is the method that I divided in three stages. So, I'm going to play one of these stages. And the next part is the result of each one of the stages area and the conclusions. So, first of all, there is a lot of success in the terminology to refer to the various behaviors that are related to the activity of the students. So, we found, like, a lot of investigations that use different terms like study skills, study chambers, and study habits that are, like, overlaying. And they use, they put the term in the study skills and use an inventory to measure the study habits. So, there is a lot of consensus to the study terms that they need to use. Even though the study skills can be defined as the application of strategies associated with acquired, registered, organized, synthesized, recall, and use information in academic and non-development settings, this is, like, one of the definitions that we can find that is, like, the more, that includes all the different terminology used to measure the study skills. The study skills are, hmm, has been mentioned for a broad number of tests, but the one that has presented more validity, or more evidence of validity, is the two-dimensions factors, although two factors, that are learning approaches. And the study skills, like the superficial approach and the deep approach. This is carried out by, this was saved by Martin and Zalo in 1976. And, BEEPS, in 2001, developed a questionnaire to measure student processes. In evaluation, found that there were only two dimensions, and before this investigation, there was a third dimension called the strategy approach, but when he heard of the investigation, found that this overlays with the deep approach, so they eliminate that dimension. So, the studying of the, or the advent of the student is characterized by four, um, main features. There are, the one that the student requires training and practice with the specific techniques or tactics. This is that, in the formation of the student, he acquires different tools to manage different tasks of the student. So, it requires trying to refine these tools with the past of the time. And, the student is intentional, so, uh, it has a way. The student needs to have the intention to study. There is no one that we couldn't tell all in the house, go to the abandoned right now to the center. So, it's an intentional part of the, of the student. The third one is that the student is highly personal. I mean, they will, everyone has a style of studying. So, everyone has their own habits, their own tools. And, this is, um, like, created by his feelings. The fourth is that the student includes a dimension of self-regulation. Uh, with the experiences in the path of the student, we start to think of what tools are more beneficial to the object that we have, and what I need. So, we are, like, regulating what we are using and what time we study, how many times, and what tools we are using to, to approach to the student task. So, some of the, some of the features of the Mexican college students take a population in the city. In Mexico, all the studies, or most of the studies are, um, in the field of student skills. It's in the relationship, in relation with the variable athletic performance. A lot of the students are familiar with this specific correlation. And, evidence shows that there are significant relationships with the student skills presented by students. And, uh, other, other, other characteristics that, uh, is that, uh, Mexican college students pass at a low average levels in terms of student skills. In comparison with other populations, like the, uh, USA or other student population. And, the other, one of the, most significant, um, funds is that, the way in which students organize their student influence, the race, this is, like, parallelism, but, and, some of the, specific behaviors related with, uh, uh, athletic influence, uh, to get a race or, 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 or. So, Mexican college students, there are some cultural characteristics that are very specific to the relationship. In Mexico, there are, like, group cohesiveness, and, and cooperation. We have, like, this sense of community. And, when someone is, or there's a task for a student, we try to confront this student in a way, like, with a group. That, when someone is better at some topic, he explains it to the other student. And, there's a competitiveness and collectivism. And, this is, like, um, very, what can I say? It can sound like this is a contradiction for it, but it isn't. Because, when a student, when a student has, uh, a better rate, or a better, better skill, he tends to show this, uh, tactics to the other students, instead of just letting them down. So, this is, like, a, there is, like, a corporation characteristic that is complete. That differs from other, more individual populations, like the USA, or, or, or. Now, the method. The method. Like, this. Student experiences. The first one was the definition of the firm's student skill, because the fact of consensus that I've mentioned before. Es como un poco difícil de definir o definir una definición que es broadly aceptable. Respecto a los estudios. Estas características y las relaciones con las historias que ocurren en el grupo. La segunda parte es la experiencia de los estudiantes en el grupo. Estas especificaciones de los resultados de la fase 1. En la fase 2, tenemos un grupo de estudiantes con los estudiantes con los estudiantes. Entonces, listo estos datos y compraste estos resultados con el concepto de los estudiantes. En la segunda fase, comparemos los indicadores y los técnicos que hemos encontrado en los últimos etapas. Los estudiantes con los estudiantes con los estudiantes con los estudiantes de la fase 2. Итак, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Las están de los estudiantes con los estudiantes. � una resulta sobre F European Barrieria. Estas realizadas por。 de información en el que se les estéfie. Así, la estructura es que tenemos la studying estudios que hay dos cuáles en las principales壁 de la dimensión, las Areas de dimensión y las superficiales dimensiones. La dimensión está la métodología y la superficie dimension está la métodología La superficie de la métodología con los principales objetivos para los propietarios, y So, in this professional division, we have a restricted classification for learning new knowledge associated with factors that are stubborn to the individual. For example, fear of failing or lowering their grades. And the deep classification refers to an intrinsic classification for learning new knowledge associated with the genuine interest of the individual to acquire knowledge because of the sterile consequence of learning. So, here is, like, the structure of the steel-sfield flow in a more easy way to do it. And then we use, like, the test that's already consistent to measure the steel-sfield to determine some of the indicators of the, of each one of these sub-dimensions. And from that, we design an interview guide to assess the students in the vocal group of each one of these, like, the students that do this task to determine the tactics and conduct that tactics with the indicators of each one of these sub-dimensions. So, here are the results of the number of tactics detected in the focus group and the number of tactics detected in the manuals that I've already taken. For example, in the superstructure, we found a interview for Memorize, Cariel of the new students taught mostly, the students best at San Marino, Proud of Canada, Learned to Lean on Others, Demolive, and a positive influence of strategic academics, procrastinate, and student-only while it is in the student program. So, I'm not going to keep, you know, at this part of the, or say, even each one of the tactics that we found, because it's going to be, uh, we found 162 tactics that are divided in each one of these sub-dimensions. So, for example, in Memorize, there is a sub-dimensions we found in the vocal group, five tactics that are related to that, like, um, reviewing the formation until I can save without looking. So, that's, that's, that's more or less like the content of every, each one of these sub-dimensions. Here's the deep searching and the deep oscillation, and it's the same frame. So, what are the conclusions to this? In the focus group theory, we found that there's a concordance with the definition established in the beginning of the student's skills, and, yeah, this, the students use these tactics to approach, to learn, this is like, uh, very logical, but finding, uh, good focus group to, to get more of that in three columns. So, the student's skills would refer to the application of certain competences that the student applies in order to manipulate and retain information for a specific objective, that is to learn, either in a superficial or a deep way, such as established by Markman himself, if it was on the, in the vocal group group. And, the other one, the resulting table maintains the structure proposed by James, as one of the most used inventories, to measure student skills. And, it takes up the mission to try other instruments, focus, to measure student skills, to establish the individual fund. That's the thing that I said when, when we develop the structure of the student skills content, we use other inventories, or other tests, to provide some content to each one of these, and, whatever. And, a reference to R. Thank you very much, Mr. Andolu. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Es una de las complicaciones de la terminología y del constructo como tal. De hecho, esta parte pertenece a un grupo internacional que gusta desarrollar un inventario sobre comportamientos de estudio como tal. Entonces, evaluarlo sí resulta bastante complicado, porque cómo vas a evaluar la habilidad de una persona, o cómo vas a decir que una persona es mejor que otra en un constructo, si no estás diciendo habilidad a lo mejor. Entonces, nosotros detectamos ciertas tácticas que son utilizadas por los estudiantes como el subrayar, reventuras, grabar información, reproducirla. Pero el hecho de que tú me digas, ah, yo grabo la información y la escucho, no quiere decir que esa es una mejor táctica que a lo mejor un subrayado de información. Entonces, esta es la comunicación al momento de medir los comportamientos de estudio. A lo que hemos llegado, a las conclusiones que hemos llegado, es que se pueden seleccionar ciertas tácticas a partir de seguir llevando poco grupo o grupos locales para determinar qué acciones deben sacar ese cliente al estudiar. Después seleccionar las que más se requitan o las que sean más consistentes o más fuertes. Seleccionar diversas tareas que se utilizan en la mayoría de las universidades, como pueden ser ensayos, resumenes, presentaciones. Y medir la frecuencia que utiliza cada alumno, la frecuencia de cada tarea. Y después hacer perfiles de algunos que los maestros consideren amigliosos, amigliosos, y también contratados con la certificación. A partir de la realización de estos perfiles, podemos decir que a lo mejor este estudiante que utiliza estas técnicas en cada una de estas tareas, puedes obtener mejores resultados. Pero eso es algo que todavía no vamos a ver. Y que de hecho, en la mayoría de los inventarios, pues nada más se mide frecuencia o autorreportes de las cartitas de estudio, pero no se mide la habilidad, que es uno de los elementos principales. La habilidad es la capacidad de poder hacer algo que tenga ese. Entonces, aumenta el acerto del fin, es lo que podemos llegar a la comunidad. Sí, de hecho, se preguntaba, ¿qué haces tú para hacer una presentación? ¿Qué haces tú en los momentos de estudiar la organización? Y daban conductas específicas, que eso es lo que a nosotros nos interesa, porque son los elementos más moleculares del concepto. O sea, es decir, yo subrayo, yo pongo música de seguridad a todas esas cosas, en cuanto como que relacionándose, y son conductas muy específicas. Entonces, es como lo que hay que llegar. Como hay tanta falta de consenso en la tecnología, también hay falta de consenso en la tecnología. Y solo pocos funcionarios han durado probar que el existente. Entonces, primero se tiene que ir a la teoría, y luego buscarla con la palabra. Muchas gracias. 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 In regard to the Tom Stahl and Gitts feedback typology for content analysis. This model is organized in two main dimensions. The relative feedback and the descriptive feedback. The relative feedback was mainly focused at the beginning of the assignment concerning the place non-solution and group work organization. And this was performed by the teacher. The descriptive feedback was used by each group during the intermediate and final phase of the critical analysis process. So, after delivering the first question of the work as planned, each group provided written feedback to another group. Broadly speaking, the group's written feedback at the end of this process was more descriptive and revealed a prevalence of the achievement feedback category. All groups showed some sort of difficulty in writing their critical analysis in according to the teacher's guidelines. Group's descriptive feedback was then more focused on aspects that could be improved and suggested that can lead to the improvement of the critical analysis assignments. This quote illustrates the teacher's evaluative feedback to group 5. He stated that the content player article did not fit to the topic of biological evolution. In other words, the following quote illustrates some of the group's peer feedback to each other on the task, having in mind the defining criteria or the conception of the criteria or the conception of the critical analysis. With reference to the clarity or relevance of the team, group 27 identifies several aspects of the group 13's work. We can present two main conclusions from these studies. On one hand, these judges help to develop students' critical thinking. That is, the students working in groups have to understand their scientific knowledge more than the rest knows, but the households have to collaborate in judging whether the content of the study is a or the rest knows, 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 have either been managed or been managed. Also, this study allowed to improve the teacher's academic practice, because he had to co-design with us, the researchers, a supporting learning tool, the guidelines for critical analysis of the topic about evolution, but also the evaluation grid for giving the written feedback of the group work. This was very important to involve all the students in providing all the students in providing in reading feedback to the group's assignments. This study also allowed to design some recommendations for teachers who are interested in in implementing concrete feedback strategies in our education. First, they have to decide which type of formative feedback that could be provided, according to the nature of the learning type design, in the appropriate moment of the process. Second, they have to develop the course. Second, they have to develop students' peer and self-assessments as a part of the whole learning process. And third, they have to discuss with students the proposal of the written feedback in order to reach a common assessment and understanding. Second, we would like to acknowledge research and knowledge of teacher education during the City of Palpeiro, but also the financial support of the Portuguese Foundation for Science and Technology. We also thank all the participants from the Biology Department involved in this study. Thank you for the questions. So if we want to learn more about the study, please send me an email. Thank you for your invitation. Gracias.